¿Quieres monedas para esta navidad? Fifacoinsbuy.com te da hasta un 20% de descuento con el código GILSTYLE Link en la descripción Chicos, primer episodio en el canal, el del 2018 Y estamos con un nuevo tutorial Así que bueno, espero que todos hayan pasado unas felices fiestas Y con este golazo vamos a ir al video, este golazo de Hernández Vamos a ir al video porque es un truco o algo secreto No todos lo saben Y es el pase entre línea Antes que nada vamos a los saludos para Kiko Tero Nelson GB y Franklin Hernández Ahí los saludos Como les decía, el pase entre líneas Vean acá el pase que voy a lanzar Parece un pase normal, un pase con triángulo Pero vean la cantidad de efecto que trae ese pase Vean ahí la curva y turba Es porque estos pases no nada más los estamos haciendo con triángulo Sino que traen otro botón que hay que tocar Porque a diferencia del triángulo que el pase simplemente va hacia adelante Este pase trae la curva que va a cerrar Y nos va a dar amplia ventaja para poder marcar el gol Vean primero la barra de potencia Dejamos apretado R1 en su control Y luego apretamos triángulo O RB e Y como me lo pedían en Xbox Ahí también está La pelota va a hacer toda una curva Y les va a dar ventaja Este pase sirve sobre todo cuando lo hacemos por los laterales O tenemos mucho campo Aquí les voy a mostrar varios ejemplos para que vean Vean ese pase ahí de Jordi Alba como la pelota viene cerrando por el exterior Y pasamos por afuera de toda la defensa Vean acá, un partido femenino Femenino, vean la jugadora Vean ese efecto de trivela que mete Se glitchea incluso el defensa Y nos vamos completamente solo Con hit O como sea que se pronuncie Y metíamos el gol Y la samba de un maracaná Ahí de la americana Como les digo Esto no significa que tienen que dejar de pasarla con triángulo No, el pase con triángulo sigue siendo Con triángulo Y sigue siendo súper efectivo Pero cuando van por afuera Van por afuera por los laterales Que meten todo ese efecto Es mucho mejor porque Hagan de cuenta Si la pasan simplemente para adelante Van a irse para la línea lateral Si la pasan con el R1 Y el triángulo Va a cerrar la pelota Y la pelota va a terminar yendo hacia la portería Así que van a quedar mucho mejor posicionados Así que bueno chicos Espero que les sirva Que lo vayan practicando Porque bueno Lleva tiempo ahí poder amaestrarlo Pero les va a servir muchísimo Así que bueno Espero que dejen su like Se suscriban al canal Para empezar con todo en el 2018 Y nos vemos a la próxima Con un tutorial de centros Que me han pedido ¡FUERA! ¡Suscríbete al canal!